Y vamos a ver el video presentación de la siguiente pelea, que es la pelea entre Valentín y Valentín. ¡Ojo lo tenemos al señor maravillano Santa María en acción bajo! ¡Pareco! ¡Fuerte el aplauso! ¡What a fire! Buena presentación, buena presentación. Vamos a recibir primero, Martín dice que, vamos a recibir primero al señor ¡Palito! ¡Vamos Palito! ¡Llegá a la hora que quiera Palito! ¡Directamente desde la cancha de excursionistas! ¡Hola Palín! ¿Cómo va? ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Chive! ¡Muchas penas de loco! ¡Es un papelón! ¡Palito te fuiste a ver a excursionistas! ¿A dónde estabas? ¡A la plata! ¡Te fuiste a la plata! ¡El estadio único! ¡Exacto! ¡Te vi una foto! ¡El excursionista contra Bursaco! ¿Estuvo bueno? ¿Cómo salió? ¡Rompe la bola! ¿Cómo salió? ¡Gan una excursionista, 1 a 0! ¡No fue! ¿Gol? ¡Ahí vamos! ¡A ver tu ficha Palito! ¡Tiene la ficha de Palito! ¡Tiene 20 años! ¡Pesaba 76 kilos al principio! ¡Mide 1,85! ¿1,85? ¡1,85! ¿Te pesaste 1,85? ¡1,85! ¡Ah! ¡Mide 1,85! ¡1,85! ¡Mide 1,85! ¡Vos! ¡Sí! ¡Mide 1,85! ¿Cómo te preparás Palo? ¡Bien! ¡Tres veces a la semana! ¡Tranco! ¡Sin dieta! ¡Sin dieta! ¡Sin dieta! ¡Sin dieta! ¡El mes que viene ya empiezo porque si no va a ser papelón! ¡Vamos! ¡Tema Palo Palo! ¡Tema piñas! ¡Bien! ¿Venís bien? Sí, lo único que ya creo que hice dos tipos de boxeo tipo... ¡Sparry! Y te dan, ¿eh? ¿Sí? Te dan para que tengas. ¿Miedo? No, miedo jamás. ¿Pero te duele? No, obvio que duele, sí, pero te podés acostumbrarse al golpe, creo yo. Vamos a presentar al rival, ¿eh? Bien. ¿Por qué no lo llamás vos, Germán? Bueno, llamalo. ¿De este lado? Sí, de este lado. Vamos a presentar a Valentín Torres del Hueles. ¡Vale! Señoras y señores. Con la cindor. Con la cindor. Con la cindor de la mano. Hola, Valen. Vamos, Valen, vamos, ¿eh? Es un... ¡Oh, se saluda, se saluda, eh! Escucha, pero se tiene que picantear un poco, ¿eh? Yo soy lo menos picante del mundo. Él es más picante que yo imaginé. No, ¿qué vas a ser picante? Yo pongo cara de malo y listo. Dijimos que había con cara de malo. Acá nos damos besos igual. Ok, ok, eso. Ahí en la entradita todo. Acá dentro cara de malo había que poner. Un piquito, un piquito. O sea, la gente que los ve a ustedes como dos picantes de Twitter. Bueno, Valentín no tanto, vos sí. Creo que los de Twitter saben que nosotros en la vida real somos un flan. ¡Dos boludos! Creo yo, creo yo. O sea, lo entienden a la perfección. A partir de ahora, primero que descubren que no sos patrí... Exacto, no soy un negro, un tengo. Te lo habéis enseguido eso, que no sos negro ni gordito. Y Valentín, que no es un gordo tucumano, ¿no? Que está... En algún momento... Existo. Vamos a ver la ficha de Valentín. Que pase un avión, que pase un avión. La ficha de Valentín tiene 18 años. Pesaba 64 kilos y medía 1,79. Valentín, el contenido de calidad que te estás guardando. ¿Es noquearlo a este pedazo de hijo de mil putas? Sí, total. Escuchame una cosa. Estamos entrenando de una forma... No grabamos todo, porque, viste, si no, todo es siempre lo mismo. Pero estamos entrenando. Sabés que ojalá que a fin de año tengamos el contenido de calidad, pero... Che, ¿puedo decir algo, boludo? Hoy puso en las historias, se entrenó una hora y media un sábado. Dale, boludo, no seas tan vivido. Escuchame una cosa. Nueve veces por semana. No, tremendo vivido. Yo estaba tranquila, da la puta. No, no. Mucha, me invirtieron los roles, porque antes a la cancha llegó a vos. Claro. Y... Pero un día, un día. Es al revés. Yo quería ir, pero digo, no llego. Porque me iba a ir en el 129, que está la plata, ¿viste? Llegué tarde, ya fue. Llegué. Podríamos abrir un puto, no sabía que era. ¿Qué iba? A ver, vamos, pesate vos primero, Palo. Te voy a acompañar. ¿Me vas a burlar? No te voy a burlar. No te voy a hacer nada. Sí, sacate la zapatilla. ¿Cuánto calza, Palito? ¿Qué vas a burlar? Calza, debe tener una bruta por onga, Palito. Sí, sí, Palito debe tener bruta por onga. Mirá lo que es. Mirá lo que son las medidas. Palito está en odio, Alfredo. ¿Cuánto calza? Palito está en odio, Alfredo, ¿sabías? ¿En serio? Sí, sin el cos. Muy comprometido, Palito, con el evento. ¿Eh? Muy comprometido, Palito. Ah, increíble, Palito. Pará, no te subas. Avísenme cuando se puede subir, Palito. Se guarda la mano en los bolsillos. Ariel, Ariel. ¿Alguien para cagar a Pinesa, Palito, hay? Sí, alguno que lo ponga, alguno que lo ponga. Hay unos cuantos. Avísenme cuando se pueda subir, ¿eh? Palma, 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 palma. No tengo a nadie en la cupera. Ahí va. Pará, 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 ¿qué? Pará que hagamos el... Pará, ¿dónde vas? Pará, no, pará. Pará, pará, vamos, pará. Bueno, subiste, Palito. ¿Subiste? Ahí va. Ahí se sube, Palito. El peso de Palito es... 75 kilos. La concha de tu madre, que balanza de mierda. 75 kilos. Balanza del orto. 75 kilos para Palito. ¿Había pesado en 74? Bien, Palito. Bien, sin dieta, sin dieta. Bien. A ver. 75 kilos. A ver, Valentín. Óptimo. Había arrancado en 76. Sí, por ahí. Ah, bueno, bien. Ahí va, vale. A ver, Valentín. Ah, no, Valentín. Valentín que tenía que subir, me parece. Sí, bailo, es el pibe. Llévalo, si querés, ¿eh? Valentín que pareció. No, no, porque te va a pesar, boludo. Ahora subió 10 kilos y me caga la vida, ¿no? No, parece. Es una oficina que ni parece, Valentín. A ver, pará. De frente, Valentín. No, todo es cotado. Pará, pará. Mirando a la gente. Para allá, para allá. Para la people. Valentín, al costado. Ahí, boludo. Ahí va, Valen, ahí va. Se sube. Pero no saben subirse una balanza. Ahí le digo, ahí le digo. Pará. ¿Se puede subir? Subite. Le van a cagar a la piña. Valentín pesa. Esto. 65 kilos. 65 y medio. Y medio, y medio. 65 y medio, ponele 66. Bien, bien. Está bien. Le lleva 10 kilos. Le vas a cagar a la piña. Se puso en cuero. Mirá, se me voy a poner yo en cuero. No, en cuero no, en cuero, boludo. Se me en... A mi cama, a mi cama. A mi cama. A mi cama, boludo. Sacate la zapa, palito. Ay, no. No, boludo. No pasa nada. Pero la zapa. Sí, me está en pata. Pero no se ve en la foto. Ay, no se quería poner en cuero, palo. No, boludo. Dijo Frank Castro, palo. No, es el sinvergüenza. Mirense con odio, boludo. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Vale! Sí, Valentín. ¡Vale, ponelo! ¡Vale! ¡Vale, Valentín, ponelo! ¡Sacale los anteojos! ¡Sacale los anteojos! ¡Ponelo, Valentín, ponelo! Ay, Dios. ¡Fuerte el aplauso para Valentín y para Palito! ¡No! Hasta ahora. Pará, pará, palito. Sí. ¿Eh? Pará que... Pará que... Pará que... Entrá uno que se cae, uno que tiene piña. Dale, eso. Ahí viene. Dale, dale, dale. Dale. ¡Vale! ¿Quién quiere tirar? Tirale, tirale un guantazo. Tirale una piña, Valen. ¡Aca! Tirale un guantazo acá, boludo. Al rey, al rey, ahí está. Ay, un palito. Ahí va. La va a ligar Cocker, ¿eh? Pobre Cocker va a ligar. Ahí va, ¿eh? Mirá lo que es Cocker, por Dios. Con sus antiguos. ¿Será? Cocker, 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 Cocker. Metele una trompada. ¡Cocker, Cocker, Cocker! Noquialo. No, boludo. Un cachetazo, tío. Con furia, Valentín, ¿eh? Dale. ¡Aplausos! Palma, 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 palma. Vaya, Valen, vaya. Dale, dale, dale. Dale, Valentín. ¡Sea, vale! ¡Sea, vale! ¡Sea, vale! ¡Sea, vale! ¡Sea, vale! ¡Fuerte! ¡Fuerte! A un costadito, un costadito. ¿Veo bien, eh? ¿Veo bien o no? ¡Buenas teneas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Sí! Le mandamos un saludo a Julio Coronopiano, el inventor de esas piñas. El inventor de esas piñas, Julio Coronopiano. El creador de esta bestia. ¡Fuerte el aplauso para Valentín! Noqueado. ¡Fuerte el aplauso para Valen! ¡Sí! Gracias, Palim. Está liberado. Podés ir a jugar al FIFA. ¡Nos anima! ¡Chao, Valen! ¡Gracias, Palim! ¡Gracias, Palim! ¡Fuerte el aplauso para los dos! ¡Sí! ¡Lo rompiste!